El doctor de la ruta era apreciador, tenía sus caminos para irse a vaciar Ahí le hizo falta de un guante de la tarde, que se diera cuenta lo que iba a pasar En la cuatro esquina, y hasta Julio Lazo, y que no se le he hecho de mi oveja Y que no se le he hecho de mi oveja, que no se le he hecho de mi oveja Ahí un guante de la tarde, que no se le he hecho de mi oveja Para tirar el b shapesbox con la fleece Y con el bosque de la ruta es que no se le he hecho de mi oveja Y con el bosque de la ruta es que no se le he hecho de mi oveja El viento es mi roya, le guarda la hora El doctor de la que se va a lear Que te pasa amigo, nunca tú mi sola Y Carlos Santos le cambió los huevos El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora El viento es mi roya, le guarda la hora Y al cabo duanecer Los pilares del alcaldecer Y al cabo duanecer Los andados de la cualidad Lo que te encargo es que siempre vivas Alerta, hoy y al día No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!